Y decíamos hace rato, 411 años no se cumplen todos los días, así que Valle Grande va con todo, esta noche su serenante. Y queremos saber qué está pasando en Valle Grande, Yerko Guevara está en este lugar, donde la plaza principal será el escenario de la fiesta esta noche para recibir el aniversario de Fundación de Valle Grande. Muchísimas gracias y Valle Grande se está preparando para poder celebrar sus 411 años de Fundación. Miren, estamos con la música, por favor, porque los vallegrandinos sí saben de buena música y también de buen baile. Así que le vamos a pedir que puedan ya sonar, obviamente, la tospina, la orquesta, como se puede ya escuchar en este instante. Y estamos en un lugar donde es también tradicional del vallegrandino, compartir una ambrosía siempre desde muy temprano. Y estamos también con sus autoridades, importante para poder, alcalde, nos pueda dar a conocer más detalles con el tema de la ambrosía, porque Valle Grande está de fiesta. Efectivamente, gracias a Auritel por estar aquí presente en nuestros campos. Lo tradicional, lo básico desde que empezamos, nuestra tradicional ambrosía, realmente decirle que es lo que tengo que disfrutar. Y realmente por los 411 años que cumplimos, decirle que viva Valle Grande y realmente salud. Por este lado también el presidente del consejo, José Cabrera, que es importante destacar de los 411 años de la fundación de Valle Grande. 411 años de la fundación de Valle Grande, de la ciudad de Jesús y Monteclaro, de los caballeros. Felicitar a todos los vallegrandinos por un año más de vida en estos 411. Hacer también extensiva la invitación a toda la población de Valle Grande que nos podamos dar cita hoy en nuestra serenata a partir de las 6 de la tarde en la plaza principal. Salud. Eso es importante, miren como ya desde el lugar donde nos encontramos nosotros en una de las pampas entre Valle Grande y Guadalupe, se hace la ordeña para poder disfrutar de la ambrosía tradicional por este lado que es importante. Alcalde, siempre tempranito, ¿no? Es la ambrosía. ¿Y qué le dice a todos los residentes vallegrandinos que están por todo Bolivia y el mundo? Efectivamente, 7 de la mañana empezamos con esto. Hermanos vallegrandinos, estén donde estén, bienvenidos. Nos estamos esperando con los brazos abiertos aquí en esta tierra que nos vieran a hacer esta bella tierra, la ciudad de Jesús y Monteclaro, que cumplimos los 411 años el día de mañana. Y esta tarde, esta tarde a partir de las 5, ya los esperamos para nuestra frondosa serenata que vamos a tener aquí en Valle Grande. Bien, por este lado quiero mostrarle lo tradicional que identifica porque tiene identidad propia el vallegrandino y la tospina, la orquesta es importante. Alcalde, a ver, por este lado vamos a pedirle también, si es que puede, el vallegrandino es alegre de corazón, ¿no? Vamos a pedirle que pueda hincar como se dice, ¿no, alcalde? Claro que sí, claro que sí. Vamos a brincarle, vamos. Venga, 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 ahí, venga, venga, para que puedan ya disfrutar de esta fiesta de los 411 años de Valle Grande. Y es importante también decir de que hoy es la serenata, se tiene previsto a las 10 de la mañana de que la Asamblea Legislativa Departamental pueda inaugurar la EPI de la Policía. A las 2 de la tarde hay sesión de la Asamblea Legislativa y en horas de la noche se tiene la gran serenata por parte de los 411 años de la fundación de Valle Grande. Y con estas imágenes queremos retornar hasta estudios para que puedan disfrutar y también compartir, como se puede decir, en el aniversario de Valle Grande. Aquí están las imágenes y la música para que puedan todavía disfrutar de este estudio. Gracias, Erco. Tiene que aprovechar usted también la tospina y Tincar, como dice el alcalde de Valle Grande, Tincar, dicen ellos, a saltar, a bailar. Obviamente, 411 años. Nosotros también vamos a estar disfrutando desde aquí del jardín de la revista. Tenemos también. Porque no le podemos fallar a ese pueblo hermoso. Tenemos también celebración desde la revista. Así que usted no se...